Elvallechicama.com, la web al servicio de su pueblo. Asegure, asegure que los volarios más, tres, espacio... Bájenme, porque si no... ¡Ayuda! Con palmas, conmigo... ¡Jala, jala! ¡Jala, jala! ¡Oh, qué cheras, estoy cortado! Quizá quedan estos tres chistes. ¿Cuál es el estado de los pacientes? Están estables al momento. Están heridas nada más. Están heridas, contusiones... Están estables sus contenidos vitales. ¿Cuántos pacientes han llegado? Estamos en el Comandador de la provincia de Ascope. ¿Cómo se llevó a cabo el simulacro? Bueno, el simulacro de Ascope ha sido, digamos, un éxito, ¿no? Ya hemos tenido la experiencia de residencializar la población y estamos ahorita evaluando los daños. ¿Cuál es el resultado de esa evaluación? Se está evaluando en el COE, se instaló en la oficina de la policía, donde tenemos que más del 50% de las casas de Ascope han sido afectadas, profundamente. ¿Y cuántos heridos, cuántas personas? Se habla de 500 personas heridas, desdagnificadas, ¿no? ¿De cuántos grados ha sido? Tenemos 26 de gravedad. Ha sido de 8 grados y ha durado 3 minutos. ¿Y cuáles son las zonas más afectadas de la provincia? Las zonas que están a falta de cerro, en la provincia de Ascope, ¿no? Y al litoral, en este caso, Razzuri. Estamos hablando de 26.000 afectados a nivel de provincia. ¿Qué otras acciones va a tomar para con este asesorismo? Se está coordinando con la alcaldía, con el alcalde, para ver el almacén de emergencia, ¿no? Y poder prever todas las acciones que necesiten esto. ¿Tienen previsto algún tipo de ayuda? Eso es lo que se va a gestionar, porque lamentablemente aquí no hemos tenido un almacén de emergencia, no hemos tenido cosas previstas. ¿Y cuáles son las cosas que les está faltando en todo caso? Son herramientas para en caso de emergencia, ¿no? Alimentos, fresadas, carpas, para una emergencia. ¿Con el sistema de salud están bien también con esto, lo que es medicamentos, sueros, tópicos? En este caso, todo colapsa, ¿no? Por la magnitud del sismo, ya no se bastan los almacenes que eran desconocidos. Como ya, el secretario técnico de Defensa Civil de la provincia de Escope, el señor Osoya. Buenas noches. Señor Carlos, ¿cómo se llevó a cabo este sistema? Bueno, lamentablemente ha sido un sismo muy fuerte, de 8 grados, donde prácticamente ha colapsado todo el distrito y también la provincia. Hablamos de colapsar, por ejemplo, sistemas de agua, electricidad. Agua, electricidad y también pérdida de vida. ¿De cuánto hablamos de pérdida de vida? En toda la provincia tenemos, y acá son 69, 69. Y más también, eso ha sido en los que es el tsunami, ¿no? En los que es Ras Uri, Santiago de Cao y Magdalena de Cao. Entonces ahí el tsunami ha sido fuerte también. Con mayor intención. Claro, con mayor intención y eso ha ocasionado más muertes. Si hablamos de daños materiales. De daños materiales, sí, las viviendas. Acá tengo yo el reporte. Por ejemplo, tenemos de damnificados 26,615. Afectados, tenemos 10,302. Fallecidos, tenemos 43. ¿Hasta el momento? Sí, heridos. Heridos, 39. ¿Desaparecidos? Desaparecidos no hay, no hay desaparecidos. Por lo menos no hay el reporte hasta ahora desaparecidos. ¿Colapsadas? Colapsadas. Viviendas colapsadas tenemos 4,403. ¿Inhabilitadas? Inhabilitadas también tenemos 3,403. ¿Y afectadas? Y afectadas son 2,713. Entonces, todo eso es lo que se ha podido reportar también al COE regional. ¿Qué otras medidas van a tomar? Por ejemplo, ¿han dispuesto el uso de fazadas, de carpas? ¿Están previstos para esta contingencia? Claro, no. Lamentablemente no se han previsto esos elementos, esas necesidades para poder menguar este desastre. Así es, vamos a pedir al alcalde de proporción de todo, inclusive un local para almacenar todos esos elementos, ¿no? Carlos Sostoya. Carlos Sostoya. Estamos con el alcalde de la provincia de Escópez, José Castillo Pérez. ¿Cómo ha visto la magnitud de este sismo? Sí, pues, mire, en primer lugar yo debo de excusarme porque he tenido reunión en Chaginuchi. Como soy director del proyecto Chaginuchi, por eso es que hemos sido convocados el día de hoy. Y no he estado, justamente, en el momento que ha llegado acá, en el simulacro del fin, ¿no? Que esta provincia ha hecho un turno. Pero ya se había quedado con todo el personal acá para que trabajen. Y me están dando cuenta de que, bueno, ha salido con todas las expectativas, ¿no? Y esto es lo que tenemos que trabajar más con la comunidad para poder, este, estar alertas ante cualquier problema que tenemos ahí. Problemas de, en cuanto a los sismos que están en estos momentos, pues, o los que ahorita están en estos momentos más, están trabajando en tsunamis, problemas que están sucediendo a nivel mundial. Según la evaluación, se dice de que, por ejemplo, ha faltado el hecho de que no cuentan con un almacén, comprasadas con cartas para este tipo de condiciones. Claro, ese es el gran problema que tenemos nosotros. Porque... Defensa Civil, prácticamente, se centraliza a nivel nacional... Elvallechicama.com La web al servicio de su pueblo.